Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buen día a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a este webinar. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. Nosotros somos Sentíes Chauvet, una firma dedicada especialmente y exclusivamente al tema de fianzas. Tenemos más de 20 años en el mercado. Somos dentro del top 5 en los despachos a nivel nacional. Manejamos a todas las afianzadoras y prácticamente nuestro expertise es en el tema de las fianzas administrativas. Y bueno, damos inicio. Trataremos de darles a conocer cuáles son y qué son los efectos que esta pandemia que nos está afectando a todos el día de hoy, o al día de hoy más bien, implica en nuestros contratos y obviamente en el tema de fianzas. Correcto. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cuál es la incertidumbre? Y bueno, a esto, pues ante las condiciones que hoy nos da la pandemia, la incertidumbre en el cumplimiento, las preguntas principales son quién es el culpable de los incumplimientos ocasionados por estos eventos, que realmente es un solo evento, que lleva consecuencia a varios. ¿Cuáles son las consecuencias para el acreedor o deudor? Ejemplo, los dueños de obra o los contratistas. No sé, me imagino que en este foro habrá gente que ha sido contratada, pero también pueden existir empresas que contrataron a empresas y de ello también hablaremos más adelante. Y obvio en el tema de los contratos incumplidos. ¿Cuáles son los derechos que estos tienen con relación a sus contratos? Y qué deben hacer las partes para tomar el caos normal de los contratos, que es finalmente el objetivo de esta plática. Darles a ustedes herramientas de qué hacer para poder llevar a buen término el contrato que tengan, ya sea ustedes como contratistas o como contratantes. La implicación real de la pandemia es que es un caso fortuito aunado a una causa de fuerza mayor. El caso fortuito como tal nos dice que tenemos una implicación por hechos de la naturaleza. Y la causa de fuerza mayor por el tema del hombre. Aquí tenemos una implicación de caso fortuito. En el caso fortuito, que es un hecho de la naturaleza, pues es porque aparece el virus, la pandemia. Y eso obviamente hace una implicación que deben de tomar acciones, en este caso los gobiernos. Y ahí es donde ya hay una implicación de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque toman la parte de la problemática del COVID como una pandemia. Y eso obviamente conlleva a que la parte de lo que hoy existe en el día a día se vea limitado. Empiezan a tomar acciones que dan implicaciones a todo tipo de comercio, de todo lo que tenemos en el día con día. La parte del caso de fuerza mayor y el caso fortuito están contemplados dentro de la ley. En materia civil, ya sea local y federal, pues se citan los artículos el 1847 y el 2111. Nos dice que en el tema de materia civil, pues se refiere al artículo 1847 y al 2111. El 1847 nos dice que no podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable. Y el artículo 2111 nos dice que nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa o contribuido a él cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se la impone. Esto es lo que da pauta legalmente a que el caso fortuito o fuerza mayor generados por el COVID tenga implicaciones en el contrato. Y en ese sentido, con relación al contrato, pues obviamente el caso fortuito, al ser excluyente de responsabilidad, permiten al contratista eliminar la imputación de incumplimiento y con ello las consecuencias de su incumplimiento. En esa parte, pues se extingue la mora. Por otro lado, dan oportunidad al contratista a plantear o solicitar la reestructura temporal de las obligaciones asumidas para establecer nuevos plazos de ejecución. Esto impide la rescisión de los contratos y la solicitud de devolución de los anticipos. Esto también impide la ejecución de las garantías. El COVID, ahora específicamente con el tema de la relación de las fianzas, en la fianza de cumplimiento, como dice textualmente, sus efectos son plenos, ya que al extinguirse la imputación de incumplimiento se extinguen las penas moratorias o indemnizatorias garantizadas y por accesoriedad la fianza. La parte de decir que son efectos plenos nos dice que la fianza de cumplimiento es la que tiene total afectación en el tema del COVID. Contrario a la fianza de anticipo, la fianza de anticipo dice que sus efectos son relativos, ya que no es un evento definitivo, perdón, sino temporal. Y por tanto, al desaparecer, resurgirá la responsabilidad sobre los anticipos recibidos, sea mediante la amortización pactada o mediante la devolución del mismo, si es que se opta por la rescisión. La parte liberada por la imposibilidad sobreviviente de la prestación debida no podrá pedir con la contraprestación y deberá restituir la que ya hubiera recibido, de acuerdo con las normas relativas de la repetición de lo indebido. En este sentido, Mario, me ayudarías a hacer un poquito más explícito con el tema de anticipo, Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Déjenme hacer un pequeño resumen de esto, es decir, lo que nosotros queremos proteger el día de hoy es que las fianzas que ustedes tienen emitidas a favor de alguno de sus contratantes, sea público o privado, no puedan caer en una reclamación de la fianza, porque los trabajos se hayan retrasado, suspendido o aumentado o que hayan tenido cambios sustanciales esos contratos por la contingencia. La contingencia o la emergencia nacional se decretó el 30 de marzo y a partir del 30 de marzo existe un periodo legal para que ustedes puedan solicitar al contratante la modificación o las prórrogas necesarias a cada uno de sus contratos. Es decir, ustedes firmaron, tienen algún contrato ahorita vigente, están trabajando y se suspendió temporalmente ahorita los trabajos. Es posible que les hayan aumentado los costos de los insumos que ustedes requieren, es posible que esto dure un mes más, dos meses más, es posible que tengan que prorrogar el contrato unos meses, es posible que tenga incrementos en los costos, es posible que sucedan muchas cosas. Lo importante ahorita es que la imprevisibilidad, la imprevisión de estos contratos los faculta a ustedes y tienen 30 días legalmente para hacerlo, para solicitar de manera escrita al contratante que por favor se hagan los ajustes necesarios al contrato, ya sea una prórroga, ya sea que tengan que aumentar el plazo de los trabajos, ya sea que se tenga que equilibrar o ajustar costos, para lo cual también deberán ustedes manifestar en ese escrito por qué. Y esto lo dice el Código Civil y pongo el Código Civil, no me voy al federal, voy a poner el ejemplo porque cada estado tiene un Código Civil, pero el Código Civil de la Ciudad de México dice que se tiene 30 días para hacer esta solicitud en caso de imprevisión y este vencería el 30 de abril, así es que tenemos seis días para meter el escrito. El contratante tiene 30 días para resolver esos cambios, esos ajustes al contrato y de no hacerlo, entonces tendríamos que proceder a levantar ya una demanda para que sea resuelta judicialmente, este equilibrio de costos, de prórrogas, de esperas en el contrato. Es correcto lo que dice Lázaro, la fianza de cumplimiento tiene el 100% de inefectividad, no se puede cobrar la fianza, no le podrán hacer efectiva esta fianza, aludiendo a estos casos fortuitos o de fuerza mayor, y lo menciona el Código Civil, este es el federal. Sin embargo, en las pólizas de anticipo sí es relativo, porque hay un anticipo ya invertido, hay un anticipo todavía no invertido que sí se tendría que devolver, y entonces es relativa la acción que se puede tomar en contra de los anticipos recibidos. Por esto es muy importante que ustedes metan esos escritos, soliciten las prórrogas de sus garantías, las prórrogas de sus fianzas, por el tiempo que dure la contingencia, y estos escritos deben estar presentados antes de 30 días de que se declaró la emergencia nacional y que fue el 30 de marzo. Entonces, al 30 de abril tendríamos que tener todos nuestros escritos solicitando las modificaciones pertinentes al contrato. Si tiene que haber ajuste de precios por alguna razón, porque aumentaron sus insumos, porque subió el precio del acero, porque etcétera, etcétera, a causa de la pandemia, se tiene que poner en el escrito solicitando que se revisen y se ajusten también los costos y los precios que les tienen que pagar. La fianza de cumplimiento no se las van a poder hacer efectiva, esto alegando nada más el caso fortuito y fuerza mayor, porque tiene ambas cualidades la pandemia, y explico las dos cualidades. El caso fortuito son hechos de la naturaleza, el caso de fuerza mayor es porque el gobierno declaró, pues fue por la voluntad del hombre, y el gobierno declaró la emergencia sanitaria. Entonces, caben los dos conceptos dentro de la solicitud de prórroga o ajuste a su contrato, a la garantía de su contrato. La fianza de vicios ocultos es igualmente relativo a su aplicación de la fianza, ya que los trabajos ya realizados deben tener la calidad que se espera, pero los trabajos no realizados no entra todavía el concepto de vicios ocultos o la buena calidad de los trabajos todavía no realizados. Por eso son relativas. La de cumplimiento, efectivamente, esa no se las podrán hacer efectiva. Pero sí, la sugerencia es que, por este caso de imprevisión, soliciten a ustedes antes del día 30 de abril los ajustes necesarios a sus contratos. Te dejo la palabra, Lazarito. Gracias. En ese sentido, bueno, pues el qué hacer está claro, hay que solicitar esos ajustes. Nosotros ponemos aquí como sugerencias que es convenir la suspensión de algunas obligaciones, establecer periodos de esperas, prórrogas al tema de las fianzas. Obviamente, una vez que lleguen a acuerdos con su beneficiario o ustedes con su contratista, pues todo ajuste que hagan a su contrato, pues deberá llevarse también al tema de las fianzas, dar aviso a la fianzadora para establecer todas las modificaciones al contrato o las prórrogas al contrato. También aquí incluso pueden llegar a la terminación en conformidad de todas las partes, ¿no? Y obvio, todo esto es dependiendo y valorando cada caso en particular. Hay que revisar condiciones de contrato, no existe una regla general que dé solución a todos los contratos. Entonces, habría que verificar si los contratos existe en la cláusula del caso fortuito Fuerza Mayado, dar el seguimiento a esa cláusula, sobre todo en este tema de solicitar antes de los 30 días, y buscar la conciliación entre las partes haciendo un ajuste equitativo. Esa sería la sugerencia que nosotros haríamos a ustedes como empresas, como empresarios que tienen contratos, ya sea entre particulares o con alguna dependencia. Y volvemos a repetir, también puede ser el que sean ustedes también los contratantes, ustedes los beneficiarios, que también tendrían la misma implicación al tener un contrato de por medio. Básicamente es lo que nosotros queríamos compartirles. Nosotros, en ese sentido, hemos hecho muchísimas cosas y sobre todo hemos llegado ya a tener formatos que, obvio, para el tema de las prórrogas, que con mucho gusto se los podemos compartir. Muchísimas gracias a ambos, Lázaro Mario, por sus invaluables aportaciones. Seguimos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Si desean ustedes hacer algún comentario adicional mientras recibimos esas preguntas, por favor. Yo sí quiero hacer un comentario mientras elaboran sus preguntas. Si ustedes solicitan estos ajustes a sus contratos, deben notificar a la fianzadora que expidió su fianza para que se haga un endoso correspondiente de prórroga, para que quede por escrito que la misma fianza se suspendió unos meses y se prorroga el tiempo del contrato o se ajustan los precios. ¿Sí? Ese es el comentario que tenemos que hacer. Muchas gracias, Mario. Luis Fernando Brizuela pregunta, ¿esto solo aplica a este mes? No aplica la temporalidad, es decir, no aplica la prórroga en el contrato, puede ser de uno, de dos, de tres meses, de lo que se pacte. Lo que sí se tiene es hasta el 30 de abril para presentar la solicitud de modificación, porque esto da origen a partir de que el gobierno federal declaró la emergencia sanitaria y esa emergencia sanitaria se dio el 30 de marzo. La ley y el Código Civil dicen que se tienen que pedir o solicitar los cambios a los contratos, se pueden pedir en los siguientes 30 días. Entonces, como la de emergencia se declaró el 30 de marzo, tenemos hasta el 30 de abril para meter el escrito, un escrito al contratante, al que los contrató, para solicitar que se modifique el tiempo, que se modifique o se prorrogue la fianza o se ajuste, cualquier ajuste que ustedes necesiten hacerle al contrato. Este documento tendrá que ser enviado a la fianzadora y la fianzadora va a emitir un endoso de prórroga para este contrato, ¿de acuerdo? Entonces, no es que solamente aplique en el mes de abril o en el mes de mayo, puede aplicar en el mes de abril y de mayo y demás, siempre y cuando se haya ingresado la solicitud dentro de estos 30 días. Es hasta el mes de abril para presentar esta modificación, como bien lo dice Magali. ¿Cómo se realiza la solicitud de modificación? Pregunta José Alberto. Es simplemente un escrito dirigido a su contratante solicitando que se prorroguen los trabajos y se prorrogue el contrato que ustedes firmaron durante el tiempo que ha durado la pandemia o que va a durar. En principio puede ser dos o tres meses y que se prorrogue el trabajo, el contrato. Teniendo la anuencia de ellos y diciendo, ok, sí, vamos a prorrogarlo, se tiene que hacer un adéndum a su contrato donde se les concede esa prórroga. Y ese adéndum al contrato donde les conceden la prórroga se le envía a la fianzadora para que se prorrogue también su garantía. De UCES Sonora preguntan, ¿el escrito se tiene que entregar en físico o puede ser por correo? Esta es otra de las alternativas también que se puede enviar por correo electrónico solicitando la confirmación del mismo porque la misma pandemia y la misma emergencia sanitaria prohíbe salir de casa por actividades no esenciales. Pero por favor manifiéstenlo en el mismo correo. Solicitamos esto vía correo electrónico en virtud de que como no somos una actividad esencial no podemos estar en la calle y no lo podemos enviar físicamente, pero tómese como documento original y la solicitud como de facto, ¿no? Muchas gracias, Mario. Pregunta Carlos González, ¿qué pasa si no contestan el correo? Ellos tienen 30 días también, la ley, el Código Civil también menciona que ellos tienen 30 días para contestarles y si en ese lapso de tiempo no lo contestan, ustedes pueden ejercer ya alguna acción judicial, pueden acompañar los correos, el correo, la solicitud que hicieron a cualquier juzgado y entablar una demanda de prórroga al contrato o ajustes al contrato en virtud de que en los 30 días que les concedió la ley ellos no contestaron. ¿Podrían ustedes compartirnos alguna descripción de los formatos que van a enviar a través del correo para efecto de ingresar también esa información en los contratos de obra? Con mucho gusto, Magali. Les vamos a mandar, yo creo que a ti te lo mandamos, Magali, te vamos a enviar tres formatos. Uno es esta presentación que hizo Lázaro, donde vienen todos los conceptos y vienen los artículos de la ley que mencionan esto para que se pueda poner en los escritos y te vamos a mandar un par de archivos. Uno contiene la solicitud de prórroga al contrato. Es un formatito ya hecho para que ustedes soliciten la prórroga. Y dos, el texto de fianza que tiene que acompañar la prórroga de ese contrato. Es decir, cómo se debe solicitar un texto de endoso a la póliza que ustedes tienen vigente para que se prorrogue también en el tiempo la póliza de fianza. Entonces te vamos a hacer llegar a tu correo estos tres documentos para que los puedas compartir. Muchísimas gracias por esta ampliación de la información. De Uces Sonora preguntan, ¿en cuestión de ajustes de precios solo se mencionan ya que no sabemos cómo pueden quedar? Sí, lo importante es que dentro de estos 30 días también se mencione que ha habido un ajuste y que no podemos determinar ahorita finalmente el precio al que tenemos que ajustarlo. Que se solicita primero, en primera instancia, una prórroga al contrato y que posteriormente se pueda ajustar también el costo o el costo de los servicios y de los bienes que se están prestando. pero mencionarlo en el escrito que también van a solicitar un ajuste en precios. Es decir, que se mencione en el escrito que se va a presentar antes de los 30 días. Muchas gracias. Vamos a dar unos minutos más a los asistentes para que tengan la oportunidad de enviarnos sus preguntas. Luis Fernando Brizuela comenta, ¿esto solo supongo aplica para actividades no esenciales? Por ejemplo, en contratos para CFE, ¿en dónde sí son esenciales y se sigue trabajando? Pero algunos proveedores están fallando, ¿se puede solicitar? Sí, también se puede solicitar. Aunque la actividad es esencial, algunas actividades de la Comisión Federal que es motivo de energía no están suspendidas, puede ser que muchos de los insumos que ustedes requieren o de los proveedores que ustedes requieren para realizar los trabajos no estén funcionando. Y entonces, de igual forma, se va a solicitar la prórroga, aunque sea una actividad esencial. Hay cosas que están fuera de su mano, casos de atrasos en los materiales, etcétera, etcétera, y que no están en sus manos o están imposibilitados para poder realizar los trabajos que se les piden. Entonces, mientras esta declaratoria afecte a alguno de sus proveedores o alguno de sus subcontratistas o afecte a cualquiera de la cadena de producción para realizar los trabajos, es totalmente válido solicitar la prórroga. Les vamos a dejar aquí, al contrario, gracias a ustedes, José Alberto, vamos a dejar nuestros datos de contacto si los podemos asesorar o ayudar en cualquiera de estas cuestiones, con mucho gusto, acérquense a nosotros, acérquense a Valeria, a Lázaro, a su servidor, o a cualquiera de las personas que trabajamos en Sentíes Chauvet, para ayudarlos en todo su proceso, para que consigan sus prórrogas, para que sus fianzas queden vigentes, para que no tengan ninguna penalidad, para que no les vayan a ser efectiva ninguna garantía. Nos ponemos a sus órdenes, les agradecemos mucho el interés por el webinar y quedamos atentos a cualquier cosa que ustedes requieran. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias, Lázaro y Mario. Tenemos en línea a nuestro presidente, Ingeniero Roberto Figueroa. Nos regala unas palabras, por favor. Gracias. Buenas tardes. Pues nada más, agradecer muchísimo a Sentíes Sanchauvet por el habernos otorgado la oportunidad de dar esta información. Queremos de gran valía para todos nuestros contratistas. De esta manera, la UCE asegura y reitera la forma en la que estamos buscando que todos nuestros contratistas salgan fortalecidos de esta pata complicada. Muchas, muchas gracias por tan importante y valiosa información, ingenieros y licenciados. y pues aquí estamos. Seguimos trabajando para ustedes y el contacto con Sentíes Sanchauvet a través de Magali lo podemos acelerar y con la información que nos van a mandar lo reiteramos. Muchas gracias. 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 Gracias.